Hola chicas, bienvenidas a mi canal Hoy Hoy les traigo Como hacer mis cejas Bueno, como yo me hago mis cejas Como ven ya tengo Una hecha en este lado Vamos a hacer esta otra Vamos a estar utilizando Esta pomadita De Anastasia Beverly Hills Así es la pomadita Es bien buena Es bien buena, a mi me gusta Vamos a estar utilizando Un pincelito así Y un cepillito Este cepillito Esta brochita yo la conseguí En Sally, de la marca Ardell Bien económica Este Vamos a peinando Nuestras cejitas Yo no sé, pero mis cejas a mi Me crecen así Como para abajo Y bueno Posible para que No se vean tan Abajo Me gusta esta pomadita Porque es bien Es bien buena Y tapa mucho Es como Yo me había sacado anteriormente Las cejas bien finititas Y estoy esperando Que me sigan creciendo Tengo muchos lados que Tengo muchos lados que Le falta Pelitos Con esto me la relleno También si no tienen esta pomadita Ustedes pueden usar un lapicito Este lapicito es de la marca Maybelline Lo meten en Walmart Tiger CBA Walgreens Y es bien finitito Y es bien fácil Yo lo utilizo cuando Tengo que salir rápido Este es lo que uso También pueden utilizar Viene en polvito Este es el otro que yo utilizo De la marca Elf Es bien bueno Como ven Ya ven que lo he utilizado bastante Este Bueno Voy a utilizar Voy a echar un poquito Solo un tininin Y después como ven Tengo la tapa Voy a quitar el exceso En la tapita Porque Con un poquitito Rinde Bastante Te digo que Vale la pena Queола Queola Queola Prinze Quote Queola Queola Pon A Todos Cuat Ellij Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya utilizo este corrector de L'Oréal, que es un lapicito, pero ya se me acabó. So, ese no lo voy a usar. También utilizo este de la paletita de la marca L. O este de la marca Essence, que es el que voy a estar utilizando hoy. Y vamos a estar utilizando un pincelito que sea flat, como este. No sé si se logra. Y vamos a limpiar el área debajo de las cejas para definirla. ¡Gracias! Yo les voy a pasar esta mascarita para que los pelitos se queden en posición. Para que no se muevan de ahí. Porque mis pelos son para abajo. Eso para que no me... Mucho para abajo. Eso para que se queden en posición, se queden bien ajustaditos ahí. Yo utilizo este de la marca Maybelline. Maybelline. Era cristal. Era cristal. Cristal. Era transparente. Pero pues, como ven, uno se está poniendo un color de un tinte. A la vez que tú lo pones, se pinta el pincel. Y cuando tú lo pones para atrás, se mezcla el colorcito. Venden muchas marcas. Creo que Maybelline es como uno nuevo. L'Oreal tiene uno. La marca de la pomadita, ellos tienen uno bueno. Pero yo tengo este y me funciona. Y es bien económico. Ahora voy a echarle una sombrita. Voy a utilizar esta de la marca Flower. La venden en Weimar. Voy a utilizar este colorcito. Un poquito para sellar el corrector. Y voy a utilizar esta paleta. Bueno, este look yo lo utilicé con esta paleta. Voy a utilizar este que tiene como un iluminador. So, con ese iluminador voy a iluminar el huesito de la ceja. Y eso sería todo. Por favor, denle like. Suscríbanse por ahí. Y comenten abajo. Gracias. Los quiero un montón. Hasta la próxima.